¿Gatell acusado de homicidio? El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, podría tener que enfrentar la justicia por su manejo en la pandemia de COVID-19. Sí, así como lo escuchas. Un juez ordenó que se investigara el papel de subsecretario de la crisis sanitaria y hasta podría ser acusado por omisión. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Te cuento. En noviembre del año pasado, el abogado Javier Coelotrejo, quien representa los intereses de las familias de Felipe del Carmen Jiménez Pérez y Eber Álvarez Zavala, presentó una denuncia penal donde culpaba a Gatell por estas muertes. La denuncia está basada en el reglamento interno de la Secretaría de Salud, donde señala que López Gatell debía cuidar la salud de los mexicanos y accionar mecanismos para prevenir el impacto de la pandemia, cosa que, según las familias, no sucedió. Esta denuncia no procedió. La Fiscalía se abstuvo de llevar a cabo la investigación y fue respaldada por un juez. Sin embargo, fue el 2 de diciembre que el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito revocó esta decisión y la audiencia se abrió de nuevo. Ahora, un juez de control ordenó a la Fiscalía General de la República investigar a fondo el papel de Gatell en el control y la prevención de contagios durante la pandemia. Y es que, según el abogado de las familias, Gatell no previno esta crisis sanitaria por omisión de las recomendaciones de la OMS. Esta pandemia ha dejado hasta ahora 302.112 muertos y 4.495.310 casos de contagio acumulado. Pero esta no es la primera vez que Gatell ha sido denunciado. Hay más de 1.500 procedimientos legales que tienen que ver con estos juicios de amparo. Y denuncias penales semejante a esta hemos recibido hasta el momento cuatro que conozcamos por los medios. Quizá esta será la quinta. No hemos recibido notificaciones formales. Por eso digo que a veces pareciera que es más un tema de hacer notoriedad, darse a notar en algún momento que pudiera ser oportuno o redituable en otros aspectos. Entre partidos políticos y particulares, las denuncias que ha recibido Gatell por su mal manejo de la pandemia han sido varias. Pero ninguna había procedido. Hasta ahora. Ahora solo queda esperar la resolución de la investigación. Pero, ¿tú crees que Gatell sea responsable de la crisis sanitaria, las muertes y los contagios en México? Dinos qué piensas en los comentarios y no olvides de suscribirte a Ruido en la Red. Regreso al mensaje enfático. La única manera de reducir hoy, hoy, la transmisión, es quedándonos en nuestras casas, en forma masiva, todas y todos.